Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo que me he encontrado por ahí en histórico que me llamó mucho la atención porque me dio la sensación de que funcionaba bastante bien. Lo he estado probando y me da muy buenos resultados en Ranked, en histórico. Es una Boros Midrange, es decir, generalmente los mazos rojos blancos suelen ser muy agresivos, son ser mazos de criaturas pequeñas y una de las cosas que más me llama la atención de este mazo es que no llevan ni una sola carta de coste 1, empiezan el coste 2, eso sí, con cartas de muy buena calidad como son Vanguardia Danto o la Celebrante Pergamigneo, que es súper complicado de decir, que tiene la versatilidad de ser una criatura muy agresiva al principio de la partida que puede propiciar algunos daños extras al rival y luego en partida, media partida digamos, cuando tú ya quieres ganar la partida y ves que el rival a lo mejor te comba o te la lía, dices, pues mira, en tu mantenimiento antes de que robes, disfruta del silencio, que aquí se acabó la partida para ti, que en el siguiente turno te ataco y te gano, ¿no? Es más versátil de lo que parece, o sea, no pensé que fuese tan buena y realmente me está gustando mucho esta carta, ¿no? Llevamos también una de las mejores cartas que han lanzado con el archivo místico de Strixhaven, como es la hélice de relámpagos. Me preguntaban ayer en un directo, oye, ¿qué crees que es mejor, el relámpago o la hélice de relámpagos? Y dije, bueno, estará en el mismo nivel. Si el relámpago es un 10, la hélice de relámpagos es otro 10 también, porque aunque tenga un coste mucho más complicado, es una carta más versátil. La puedes jugar un mazo agresivo o la puedes jugar un mazo de control. Ayuda a mantenerte vivo en los mazos de control o ayuda a ganar la carrera de vidas en los enfrentamientos agresivos, ¿no? Muy, muy interesante. Pero realmente lo fuerte de este mazo, donde está la disrupción, y yo creo que es lo que hace tan interesante a este mazo, es en el coste 3. En el coste 3 tenemos el atrapa hechizos de élite, que es nuestro querido Paulo Vítor Damo da Rosa, el campeón del mundo de Magic del año pasado. Esta carta también yo creo que está funcionando mucho mejor de lo que la gente esperaba. Por 3 es un 3-1 vuela, estupendo para un mazo con cierta agresividad. Midrange, pues eso, a medio camino, ¿no? Entre el control y el agro, pues es una carta que es controlera, porque vas a dificultar al rival jugar hechizos gracias a este atrapa hechizos, además de que le ves la mano y ya tus decisiones van a cambiar en función de lo que sepas que tiene el rival en la mano. Y luego además es una buena criatura agresiva, ¿no? Y Reidane, diosa de los dignos, más disrupción todavía, sobre todo para los hechizos de coste alto, que son los que suelen ganar las partidas, ¿no? Ese Muxus te cuesta 2 más, ese Ultimatum te cuesta 2 más, esa distorsión temporal. Muchos de los hechizos más importantes de histórico son de coste 4 o más, y esta Reidane realmente es muy buena. Y ojo, con tramazos agresivos, rojos, rojos blancos, la parte de artefacto, la parte de Valkmira, escudo de la protectora, a mí me ha dado también muy buenos resultados. No todo es Reidane, ¿vale? Puedes jugar la primera Reidane, pero luego la segunda como Valmira, y mola muchísimo. La verdad es que me está sorprendiendo positivamente, ¿no? Y Fantasma de Aerorruina, la disrupción por excelencia, sobre todo para permanentes de coste 4 o menos, ¿no? Porque es lo único que exilia este Fantasma de Aerorruina. Esto lo vamos a poner en el coste 2. Realmente, el Gigante Aplastabuesos, que hoy en día todos los mazos con rojo llevan Gigante Aplastabuesos, pues este Gigante Aplastabuesos yo lo consideré a coste 2. O sea, el mazo, como podéis ver, en el coste 2 tienes muy buenas defensas contra mazos agresivos si hacen falta y si el rival es controlero, le sales de vanguardia a Danto, que va a ser un bicho muy difícil de matar para el rival, o Celebrante Pergamigno, que puede hacer muchísimo daño, potencialmente hablando, puede pegar de 6 o de 8, ¿no? Además de los daños extras de las habilidades que activen los rivales. Habilidades activadas pueden ser, pues por ejemplo, la de un Plainswalker o la de un Pasaje de Leyenda, por poner ejemplos, ¿no? Siempre que no sean habilidades de maná, y las habilidades de maná son solamente las de extraer maná, ¿de acuerdo? Esta carta es mejor de lo que parece a priori. Y luego ya en el coste alto tenemos Chandra, ventaja de cartas, daño, defensa, una... A ver, esta Chandra en su momento en estándar dominó muchísimo estándar, luego nos olvidamos de ella cuando salió de estándar, pero en histórico no se ha jugado prácticamente nada, en este mazo encaja perfectamente. Lleva una copia random de Azoret, que a ver, quizás se podría quitar este Azoret y meter una filoascua o alguna otra carta defensiva o disruptiva, pero bueno, no está mal, ¿vale? O sea, tampoco voy a andar yo cambiando el mazo, ya digo, este es el mazo de quien lo creo. Está Boros Midrange, súper curiosa, y luego el Glorificador, que también, aparte de ser un buen dragón de estos 4-4 Vuela Prisa, como todo buen dragón que se precie, puede matar criaturas del rival, ¿no? Hace cuatro daños, si lo, como se dice, es Poleas, ¿no? Que no me saldría la palabra ahora mismo, ¿no? Bueno, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magica Arena, probarlo, jugarlo, etcétera, etcétera. Y ya digo, vamos a jugarlo en Rankeds, vamos a ver si las partidas salen bien o si salen mal, no me importa mucho, pero lo he estado jugando así unas cuantas partidas y realmente, realmente funciona mejor de lo que parece. O sea, parecen todo cartas así un poco mediocres, pero, pero de verdad, en serio, ¿veis esta mano? Súper mediocre, la verdad que esta mano es bastante mala. Nos la vamos a quedar, pero es que el mazo no tiene coste 1, entonces siempre empiezas de segundo turno. Yo lo estuve pensando y dije, no sé si a lo mejor Isamaru, ¿no? El Isamaru es por 1 blanco, es un 2-2. Es una criatura muy agresiva. No sé si a lo mejor mereciera la pena. O quizás incluso... Quiero robar, quiero robar cartas. Quiero robar cartas con esta cruzada puño-tormenta. La verdad es que nos viene incluso bien, porque estamos sin la tercera tierra. Y ahora con la tercera tierra metemos Fantasma de la Runa, si es que robamos la tercera tierra, que de momento está tímida. Vale, el rival está jugando negro, rojo, verde. De Junt de caballeros, lo dudo, no creo que sea un mazo de caballeros Junt. Ouch. Nos ha hecho sacrificar la vanguardia de Adanto. Bueno, no pasa nada. Venga, tierra, por favor. Se ha portado. ¿Qué hacemos? ¿Nos cargamos ya la cruzada puño-tormenta con el gigante aplastabuesos? ¿O volvemos a intentarlo con la vanguardia de Adanto? Vuelvo a intentarlo con la vanguardia de Adanto. Aquí el riesgo... A ver, parece que el mazo del rival es bastante agresivo. Bueno, parece, da la sensación. A lo mejor no es tan agresivo. Mira, esta es una tierra. A lo mejor no es tan agresivo. Y no es un mazo de caballeros agresivo. Es que el color verde es lo que más me despista. Entonces, creo que a nosotros robar estas cartas extras al principio de la partida nos está ayudando mucho. Y ya si consiguiésemos robar la cuarta tierra, pues mejor que mejor. Vale, esperemos que no nos mate el fantasma de ruina, que es la carta que tenemos que jugar a continuación. Sí o sí. Pues mira, hemos robado la carta. La tierra. Que la vamos a jugar girada. Yo creo que vamos a atacar. Si bloquease, yo no pagaría las cuatro vidas. Le matamos la cruzada puño-tormenta. Nos queda 11. Se muere. No voy a pagar cuatro vidas. Estamos un poquito contra las cuerdas. Vamos a cargarnos... Yo creo que el elemental que me maleza, que es quizás potencialmente el que más daño nos va a hacer. También podría haber quedado con esta tierra para intentar matar un par de bichos al siguiente turno, haberle dejado vivo el 1-1 y haberle matado la cruzada, que la cruzada al final cabo hace 2 más 1. Pero ese más 1 es una carta extra que robamos, que podemos aprovechar. ¡Guau! ¿Nos mata este turno en serio? Enhorabuena por el rival. Enhorabuena por el rival que nos ha ganado con un mazo muy extraño. Es una Junt Random. O sea, no cartas así súper random, ni ninguna concreta, ¿no? O sea, cartas de... O sea, no tiene mucho sentido, quiero decir, el mazo del rival a priori. Random en el sentido de como que no parecía que hubiese una estrategia muy concreta o muy clara. Nos ha hecho mucho daño al principio y quizás, quizás, he sido yo demasiado generoso dejando vivo los bichos porque teníamos dos gigantes aplastabuesos. Le podríamos haber matado a los bichos y ya está. Pero le he dejado hacer mucho daño, más que nada porque estábamos sin tierras. Si hubiese tenido yo tierras, habría sido distinto. Una Alice de Relámpagos habría cambiado también bastante esta partida. Venga, no, para qué damos. Esta mano está bien. Vale. Porque quizás, ya digo, el fallo ha sido más mío que otra cosa. Viendo que el rival estaba siendo agresivo, quizás yo tendría que haber sido más defensivo y haber pasado de esas vanguardias de adanto, ¿no? Pero el problema era las tierras. Que no tenía tierras y... Y quería tierras. Es lo que tiene. No le voy a dar la oportunidad de andar complicándonos la vida. Vamos a hacer... Ya que el oponente es el ofensivo, vamos a jugar defensivos. Podríamos haber jugado a la celebrante. Pero fijaos que tenemos mucha defensa. Parece que es una Celestia Ángeles. Aquí la buena noticia, como digo, es que tenemos bastante... Bastantes defensas contra ella. Celestia Ángeles en general. Aquí quizás podríamos haber hecho la trapa de hechizos de élite para quitarle una posible compañía reunida que puede tener el rival en mano. La compañía reunida, obviamente, es un gran problema. Si se queda enderezado con las cuatro tierras, la tira en su propio turno, ni se complica la vida. Vale, no es la mejor compañía reunida de la historia. Eso son buenas noticias para nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Le miramos la mano? ¿O le matamos ya a estos bichos? Le vamos a mirar la mano a ver qué es lo que tiene. El siguiente turno hacemos doble hechizo. No está mal. Son buenas todas ellas. Quizás la Valkiria Justa es la más peligrosa. Y no vamos a atacar. Supongo que ahora a Hany pondrá el token. El token va a crecer. El token sí va a ser un problema. Tenemos que matarlo este turno. Bueno, a ver, ojo, que la Valkiria la puede jugar pagando 5. Solo que lo que estamos haciendo es retrasarla. Chandra hace cuatro daños. La Hélice de Relámpagos hace tres. Esto hace dos. O sea, tenemos dos, tres y cuatro daños. Tenemos una cierta variedad de formas de hacer daño al rival. Otra protectora. Gana muchas vidas. Y ahora supongo que jugará la Valkiria Joven. A la cual podemos matar con Hélice de Relámpagos y atacar con el atrapa hechizos. Hombre, si él me bloquease con su Valkiria Joven al atrapa hechizos para mí sería un intercambio legítimo. Perfecto. La podemos matar de varias maneras. Incluso jugando la Chandra. Lo que pasa es que la Chandra como hace cuatro me la prefiero reservar para la Valkiria justa, sinceramente. ¿Está pensándoselo? A ver, tenemos mucho removal, ¿vale? Tenemos tres removals en mano. Lo que pasa es que no nos van a servir de cualquier manera. Sobre todo si él llega a 27 vidas hemos perdido. Eso está clarísimo. Se lo está pensando un poquito, parece. No tiene mucho que hacer. O sea, solamente puede jugar una de las tres cartas que tiene a su disposición que es Valkiria Joven. La juega y ya está. Ni la juega. ¿Por qué? Algo me he perdido. Atacamos de tres. Vale, perfecto. Ni siquiera necesitamos... Podríamos jugar... Esto sería gracioso para que él no pueda jugar hechizos en su turno. Ah, estaría muy gracioso, ¿verdad? Lo voy a hacer en su mantenimiento. Así probamos la carta. No pueden lanzar hechizos ni activar ideas de Prince Walkers este turno. Así la probamos la carta. Le hacemos perder el turno completo. Quizás no sea la forma más... Lo hacemos en el mantenimiento para que no pueda hacer... Bueno, para que antes de robar por si justo robase la compañía reunida o algo así no pudiese jugarla en respuesta a nuestro hechizo. Lo he jugado más de una vez de esta manera pero sobre todo contra mazos de control o contra mazos de combo, ¿no? Mazos más específicos. Y ahora con este gigante aplastaboso algo de esto hay que matar. No sé si el orador de los cielos o las protectoras de almas. Supongo que lo suyo sería matar las protectoras de almas. Son más peligrosas, ¿no? Podemos hacer Chandra y sacar dos manas rojos y si robásemos tierra tendríamos mana para hacer doble hechizo igualmente. Ahora veremos. En función de lo que haga el rival que se lo está pensando bastante. Está un poquito... Está un poquito lento el rival. La primera partida la tuve que haber jugado más defensivo. Este mazo... Estos mazos suelen ser complicados. Los mazos mid-range de este estilo tienes que aprender a jugar con ellos. Yo he tomado la decisión de ser agresivo en la primera partida. También porque no. Como no teníamos... Como no teníamos tierras me pareció lo más inteligente hacerlo de esa manera. Tierra girada. Nos vale. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos con la Chandra. Creo que sacar dos manas rojos puede molar bastante. Lo vamos a hacer. Y así metemos ya al gigante aplastabuesos en mesa. Él gana una vida. Por cierto, atacamos con la voladora. ¿Se habrá robado justo la compañía reunida? No, menos mal. Digo, a lo mejor me ha cerrado justo Zaz, compañía reunida cuando en el turno anterior no tenía nada. Y ahora ya con esta Chandra que hace cuatro daños y esta Lice de Arámpagos que hace tres. Aunque juegue a Hany le podemos matar el token y le podemos matar a la Hany. Yo creo que la partida ya la tenemos a nada. Bueno, estamos jugando contra una Celestia Ángeles que es uno de los mejores mazos de histórico sobre todo en Best Top 1. Es una de las mejores opciones. Es un mazo agresivo muy potente. La desventaja que tiene dentro de los mazos agresivos es que no puede ganar de cuarto. De quinto turno ya sí. Pero no es un mazo rápido como otros agresivos. Lo que pasa es que el mazo de Ángeles contra mazos agresivos sobre todo contra Grull, Monorred o cosas así es bastante efectiva. Contra Elfos no. Elfos está a otro nivel. Elfos realmente está imparable. Yo, o sea, no quiero que prohíban nada de Elfos ni creo que lo vayan a hacer pero es que si lo hiciesen tampoco dirías ¡Oh, qué error! Es que hay algunas cartas de Elfos no había visto jugar muchas veces Elfos aquí en el canal sobre todo en directo por las noches y es que es atraco tras atraco tras atraco con ellos porque hay alguno de esos Elfos el rival ha perdido la conexión. Bueno, no es que haya perdido la conexión creo que se ha ido porque le hemos matado todo y todavía teníamos hasta una Chandra para seguir matándole más cosas. Y ahí dice de Relámpagos que él no lo sabía pero que también teníamos. Venga, vamos a jugar la tercera partida. Vamos a ver si... No hemos salido todavía ninguna de las partidas que hemos jugado a ver si en esta saliésemos para... Es que yo creo que a mí me da mucho yuyu el que el mazo no tenga ningún hechizo de coste 1. Entonces como que tengo la sensación de que necesito salir yo porque si no ya voy como muy por detrás, ¿no? Vuelve a salir el rival no pasa nada tenemos carta defensiva carta defensiva carta defensiva carta defensiva el problema sería que el rival jugase un mazo de control ese sería el problema que haríamos con esto. Bueno, a ver, tampoco son cartas malas contra... Contra mazos de control, ¿vale? Porque son cartas que van haciendo daños y que atacan. Esto es un mazo de combo. Si no nos robamos Rey Dane o... Es un mazo de combo de estos de cementerio con Darigaz. Esto sí que no... No lo había visto nunca jugar. O sea, bueno, hace ya tiempo lo habré visto alguna vez, digo yo, pero no es lo habitual, claro. Nos hemos robado los 3 estrundos de aplastecranos del mazo todas las tierras. Quizás tendríamos que haber hecho Mooligan. Ya, es el mazo de combo de estos de... Ritos de desentierro pues cuando reanime esto ¿qué hacemos? Buena roya prisas un 7-7 y lo va a reanimar de cuarto turno. Inquisición de Kozilek. Pues tenemos que dejar que nos quite la Lice de Arámpagos. No podemos ganar. Cuando llega el cuarto turno hace Ritos de desentierro el animal Darigaz este y ya no podemos pasar, ¿no? Nos hemos robado todo tierras. Esta partida pinta muy mal. Lo único que nos podría salvar que nos robásemos ahora a Rey Dany que haría que esto en lugar de 4 costase 6. Nos mató el gigante aplastabuesos. Vamos a ver qué robamos. No puede ser. No sé qué está pasando últimamente pero prácticamente todas las partidas que empiezo con un mazo nuevo siempre que cambio de mazo en las primeras partidas me salen 4 copias de alguna de las cartas del mazo siempre. Sí, sí, sí. Nos quitará supongo que el glorificador, claro. El mazo del rival es un mazo que ya conocemos aquí en el canal. Es el mazo del velo macho ibérico. Los traje aquí hace un par de semanas, ¿no? Solo que lleva Darigaz que no tiene sentido. Supongo que al rival le falta... No tenemos nada. Supongo que al rival le faltan cartas le faltará el velo macho ibérico y en lugar de velo macho pues ha metido Darigaz pero Darigaz es lógicamente bastante peor que un velo macho o que otras opciones que tienen estos mazos, ¿no? Bueno, no tiene nada más, ¿no? Daranimar solo tiene el Darigaz este. Le quedan tres ataques realmente porque vamos a ganar tres vidas. Es imposible que ganemos de todas maneras. No tenemos nada contra esto. El rival tiene tres. El rival también, por cierto, también ha robado los cuatro... No, ha robado tres. Tres, porque el otro lo ha jugado desde la mano. Esta chandra no está mal. nos da un poquito más de tiempo. Vamos a ver qué sale con esta chandra. Tiene que atacar a chandra. Una llanura. Vale. No sé si incluso jugar el fantasma para atacar. Tendría que haberlo jugado hace un par de turnos, ¿puede ser? Quizás tendría que haber jugado a este fantasma hace un par de turnos y haber hecho un par de ataques. A lo mejor le quedaban siete de vida, ¿no? Si lo hubiese jugado. Porque tendría que haberlo pensado. Bien, el rival no lleva prácticamente nada. Creo, ahora mismo que lo... Pensándolo, que no lleve ningún permanente de coste cuatro o menos, ¿verdad? Se ha descartado dos tierras. O sea que en el cementerio sigue sin tener nada. Creo, ¿no? Sigue haciendo saqueos infieles. Tiene que atacar a chandra. El dragón lo podemos matar, pero ¿cómo hace? Si está exiliado, remueve... O sea, es decir, aunque lo matemos, vuelve. O sea que... ¡Ah, no! Lleva el liceo de relámpagos. Nos mató. Esta partida, ya veis que con... Al final sí se ha robado los cuatro ritos de desentierro y nosotros, los cuatro estruendos aplastadores. Magica Arena, mírate el Shuffler. Mírate el Shuffler a ver qué le está pasando a vuestro barajador porque no funciona muy bien. Vamos a jugar una cuarta y última partida a ver si al menos acabamos con el 2-2. No han salido muy bien las partidas hasta ahora. Bueno, hemos ganado una pero hemos perdido dos. No han salido maya. También es cierto, esta partida, los robos han sido bastante malos por nuestra parte y no hemos podido hacer nada. Y teníamos rey danes, sobre todo la clave, para haber aguantado. Y bueno, cuatro partidas que no hemos salido, por cierto, ninguna de ellas, que ya digo, también creo que es bastante importante en este mazo. Ya sabéis que... Y lo digo siempre y lo vuelvo a repetir. O sea, lo vuelvo a repetir aunque me oís todo el día con la misma cantinela porque es la cruda realidad y es que mi Magica Arena mi cuenta de Magica Arena o lo que sea está estropeada. Está estropeada porque no salgo literalmente nunca. Nunca. No salgo nunca. No sé. Es incomprensible, ¿verdad? Este mazo lleva anhelo de la mente. Qué raro. Esta carta es buena contra él. La vamos a jugar para ir atacando e ir metiendo presión. Vamos a ver si no nos la mata. Si él tiene el Icedera Lámpagos gana mucho tiempo contra nosotros. Si nos la mata con el Icedera Lámpagos como ocurrió en la partida anterior. Pero si se gasta la Hélice en este no se la gasta en Raydane. Raydane sí que le cruje. Sí que le hace perder muchísimo tiempo a este rival. Lo que no sé es si hacer atrapa hechizos primero y la Raydane después. Vale. Bueno, claro, espérate. Creo que tenemos que hacer Raydane y tocar madera para que el rival no tenga una forma de matarla. Si no puede matarla ahora pues es que fijaos que tiene ya el ultimátum en el cementerio si tuviese por ejemplo el poder de Mythics hace poder de Mythics a ultimátum y nos gana. Con esto le cuesta dos más. Todo le cuesta dos más. Todo lo que cueste cuatro o más le cuesta dos más. Vale. Parece que no tiene ahora mismo la respuesta. Vale, vamos con tierra girada y a ver si con esto le crujimos una buena carta de la mano que le fastidie bastante. A lo mejor incluso se llega a rendir la típica jugada que dices no, la última opción que tenía me la chafas con el atrapachizos. Podríamos llamar a este mazo también una Boros Taxes porque sed de conocimiento en respuesta. Supongo que la está jugando la sed porque es la carta que le iba a quitar de la mano. Vale, ha tirado distorsión temporal. El rival lleva de todo. Dos poderes de Mythics y otro poder de conocimiento. Otra sed de conocimiento, perdón. Le voy a quitar la sed de conocimiento que es con la que robaría y la cuestión pegamos de 3 y 2, 5 y 2, 7 y le caerían otros 7. No lo matamos el siguiente turno. Podemos pegar de 6, 3, 11 nos falta maná. ¿Ha habido algún turno que no he jugado tierra? Voy con la sensación como de que ha habido algún turno que no he jugado tierra. El rival del turno que viene es posible que tenga las 6 tierras y que nosotros ya no podamos ganar. Ah, no, podemos hacer esto. Ah, espérate, mantenimiento. Me acabo de cuenta de que tenemos una copia en mano. Esto sí que le va a doler. Ahora sí que se va a tener que rendir. En mantenimiento paramos la prioridad y en su mantenimiento, ojo, no juegues nada, por favor. Disfruta del silencio. Shhh. Este mazo es muy molón. Poder hacer este tipo de cosas, ahí está la gran victoria, madre mía. A los mazos de combo. Disfruta del silencio. Mira que teníamos en mesa a una reidane. Le hemos hecho atrapachizos de élite. Y aún así, hemos tenido que jugar el disfrutar del silencio para poder jugar en esta partida. Este mazo, ya digo, me da muy buenos resultados. A ver, no ha sido un vídeo aplastador, hemos hecho 2-2, pero bueno, porque a veces se ganan 4, a veces pierdes 4. Pero no te encuentro una cosa, el mero hecho de salir o no salir la partida, quien sale tiene ya de por sí en torno a un 70% de posibilidades de ganar la partida, ¿no? Y aún así, aún no habiendo salido ni una sola vez, hemos ganado el 50%. Estamos muy por encima de la media. La media sería ganar el 30% si no sales. Como no salió nunca, en media habría ganado 30% y he ganado 50%. O sea, que no está tan mal, no está tan mal, ¿no? Así que nada, bueno, un mazo muy molón. La verdad que me parece un mazo súper bueno. O sea, parece que no y luego te pones a jugar y dices, si es que tiene respuestas contra todo. A los mazos agresivos los fulminas a base de chispas y de daño directo, ¿no? Y a los mazos de control los fulminas a base de disrupción y a los mazos de combo los humillas con este tipo de cartas. La verdad que el mazo está chulísimo. Bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!